El simposio dedicado a la esclerosis múltiple que tuvo lugar el sábado por la tarde centró su contenido en el manejo del tratamiento precoz y en el balance beneficio-riesgo en el tratamiento con natilizumab. El arsenal terapéutico para tratar la esclerosis múltiple, segunda enfermedad discapacitante en adultos jóvenes después de los accidentes de tráfico, ha experimentado una evolución muy importante en los últimos años. Entre estos avances se encuentra este medicamento, un anticuerpo monoclonal aprobado en España en el año 2007 e indicado para pacientes con esclerosis múltiple recurrente. Esta enfermedad afecta en nuestro país a cerca de 30.000 personas, cada año son diagnosticados cuatro nuevos casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia de la enfermedad ha sufrido un ligero incremento durante los últimos años. Los síntomas más comunes son la visión borrosa, el entumecimiento de las extremidades, alteraciones en la marcha, problemas de fuerza o dolor al movilizar el globo ocular. Han demostrado en más de una ocasión su compromiso y preocupación por la defensa de los derechos de colectivos como mujeres maltratadas o reclusos. Este año además han decidido dedicarlo a los derechos del niño. El objetivo de esto es sobre todo sensibilizar, dar a conocer los derechos de la infancia entre menores, jóvenes y mayores también, que sepan que estos derechos existen y que sean efectivos. A esta iniciativa se suma el Consejo, al igual que hiciera hace unos meses, con la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos. Nosotros creemos que desde los derechos se empiezan a ejercer y las responsabilidades, pero desde que los niños vayan a la escuela, respetar a sus compañeros, nos parece que esto es una labor de toda la sociedad. Evidentemente no podía ser otra manera que no fuese el Consejo. Las bases del concurso, yo también tengo derechos, pueden consultarse en la propia web del Consejo o en la de Certamen. Gracias.